Pues seguimos eufóricos con toda la pasión y con toda la emoción hablando de eso que nos gusta del fútbol. Y ahora estamos en la sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Dinos Omiguan, ¿qué fue lo bueno de la semana? Esta semana, afortunadamente, tenemos muchas cosas buenas que contar. Dentro de ellas, lo primero son los equipos que llevan su récord perfecto en la Premier League, el Liverpool. Que lleva 7 partidos ganados al hilo, muy bien, y 5 puntos de diferencia por el City. Y 16, contando la temporada anterior. Sí, la verdad, muy bien. En el otro, en el calcio, la Serie A, Team, el Inter, Amala, lleva 6 partidos ganados al hilo. Dos puntos de diferencia sobre las hebras de la Juve y viene el derbi, el derbi italiano. Por el otro lado, en este continente, en Los Ángeles, Carlitos Vela sigue haciendo historia. Alcanzó el récord de Josep Martínez con 31 goles en la MLS, el mayor número de goles que se ha montado. Y le queda un partido para romper el récord, que esperamos que sí lo haga. Sí, claro, se lo merece. Ha hecho muy buen esfuerzo. No, y qué goles, ¿eh? También qué goles. Un golazo. Un golazo y el NAFC va a... Le va a dar todas para que lo haga. Para que sea campeón, sí. Sí, claro que sí. Sí, de hecho, ahí viene Zlatan. Dos goles atrás. Sí, pero esperemos que Vela dé todo y se lleve este... Rompa el récord con muchos goles más. En la batalla de Los Ángeles. Claro que sí. Bueno, pues este... Malefic, tú, dinos qué fue lo malo de la semana. Bueno, luego no vamos a hablar de cuatro equipos grandes en sus diferentes ligas. Según, según. No, sí, son grandes porque todos tienen gran historia. Ah, bueno. Múltiples títulos. Claro. Pero en este momento están, ahora sí que, abollando sus escudos. Primero vamos para acá. Cruz Azul. Y Chivas falla de Guadalajara. Chivas, siento las cosas mal. Claro. Sí, o sea, tanto jugadores como directiva, en fin. Ahora, en el caso de Chivas, no nada más dentro del campo, sino por fuera, jugadores montados. Distraídos. Distraídos. En otras actividades, digo, no va a estar mal, pero si le dedicas más cosas, más a los de afuera que a tu trabajo, pues bueno. Claro, está mal. Ahí está el resultado, ¿no? Y además, no es uno, son varios jugadores. Y bueno, en Europa, otro, el United, que también desde que se fue decir Alex Ferguson, parece que más bien les hubieran quitado los zapatos o no sé, porque no han vuelto a acercarse al título de liga. Y el otro que está todavía en una situación peor es el Milan, el gran rival del Inter. Tristemente, tristemente. Está el diablo. Ya ni siquiera cerca de los lugares. Ni siquiera cerca de los lugares de privilegio. Hoy de Gerano. Está fuera de Europa, ya pierde con el que sea. Y pues bueno. Dando lástima, o sea. Y lo malo no es eso, que no se ve... No, no, y aparte todo, está peleando de dar descenso. Ya está a un punto de los puestos de descenso. Recordemos que allá no es como acá, que el malo es tres años, no es un año. Sí, no, y tiene aquí, como aquí que suelta lana y ya se... No, 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 ya se va y la verdad es que no se le ve mejoría. No es el técnico, es que se ha hecho mal la administración. Desde que salió a Berlusconi, una empresa china que no tenía dinero. Después, este, hicieron varios plumos. Ahorita llegaron con un consorcio americano, norteamericano. Pues, pero malas contrataciones, mal trabajo de las fuerzas básicas. Donnarumma queda de lo más seguro, no está fallando. Claro, no. Y además, en el cancho, no se va el último lugar. Se va el último, el penúltimo, el antepenúltimo. Tres iguales. Sí, tres. Entonces, no está tan fácil, ¿no? Sobre todo que no se les ve... Digo, van pocos juegos, pero no se les ve mucho. No, no, el uno o el otro. No, la verdad es que la Fiorentina no se exhibió. Ah, también de lo bueno, también sería Riverí. Qué manera de jugar, 36 años. Qué exhibición da, juega como un joven de 20 años. La verdad es que sí, lo que es la gana y el corazón. La edad está en la mente. Sí, deberían de aprender muchos. Sí, muchos. De muchos jugadores. De muchos jugadores. Sí, sí, no solamente. Y bueno, pues vámonos con lo feo. Terrible. Lo terrible que pasó, que ahora sí que sucedió ahí en el Azteca con la lesión de Giovanni, los santos, que viene recuperándose de una lesión y va de nuevo, ¿no? Ahora sí que el pollo briseño, de plano, pues se lo llevó. Dice que sin querer, ya pidió disculpas, pero pues la lesión. Fuerza desmedida y con las armas por delante. Yo creo que él le quiso dar ahí su estate quieto, como todo defensa, para que sintiera la presión. Llegó tarde. Y sí, y al final se pasó, se sobrepasó. Yo creo que sí, no lo quería lastimar, pero... Fue un exceso de fuerza y se vio hasta un poco, no, se vio torpe. Torpe, torpe, burdo. Pero digo, sin explicaciones y sin narración, es algo muy terrible. Las imágenes que se ven ahí, no es... Bueno, y le van a dar cuatro partidos de suspensión por esto que hizo, ¿no? Por esta falta tan brusco, es grave, exactamente. Y Giovanni, pues le... ¿Tres semanas? Sí, sí. Le dieron más a esa muestra cuando lastimó a Brizuela y... Yo creo que debería ser lo mismo, el diseño, debería estar hasta que Giovanni ya se acabó. Exacto, sí, yo también pienso eso. Y no fue una entrada alternada como a Oesteca, ¿no? Claro. Pero bueno, ojalá, ojalá no tuvieramos... Porque el platicar con... Sí, y tampoco de las malas aficiones, de los fanáticos... Segundo aficionados. Segundo aficionados, sí, que se están comportando pésimamente. Confunden el fútbol con otras cosas, realmente no se va la vida en un partido de fútbol. Bueno, pues como dice el carnicero, vámonos por partes. Pues en el estadio del Pachuca, los pseudo aficionados del Cruz Azul, pues enojados por el resultado, empezaron a vendarle cosas a los jugadores del Pachuca. O sea, increíble, ¿no? Que suceda esto. Y sobre todo, bueno, al portero del mismo equipo local, le aventaron vasos con líquido y un paquete de papas o sabritones, no sé, bueno, que haya sido. Y bueno, exageró el jugador, pero está mal, o sea, está muy mal, está feo, que la gente se vaya a divertir y bueno... Exacto, agredan, o sea, no tienen por qué llegar a tanto. Por otro lado, también hubo gritos racistas a Briseño, un jugador de los Cholos, allá en el estadio de San Luis, eso también... Sí, un salvo inaceptable. Claro que sí. Abolaños fue. Es Abolaños, ¿verdad? Como les digo, cambio nombres acá de Abolaños. Abolaños, sí, Abolaños. Abolaños fue al que le estuvieron gritando y pues bueno, eso tampoco es admisible. Y por último, también allá en Veracruz, apedrearon a la perra, sí, a la perra brava, sí, a la porra. Al camión, ¿no? Sí, al camión, bueno, sí, al camión que lleva a la porra de la perra brava. Y desgraciadamente, pues sí, rompieron varios cristales. Y bueno, a mí ya me tocó, lo he de platicar en algún momento, también saliendo de un estadio. Y lo voy a decir, donde fue Pachuca también, donde nos apedrearon. Yo iba con la porra de Toluca. Y bueno, pues sí, de hecho, varios aficionados que íbamos, bueno, a mí no me tocó, a Dios gracias, pero sí salieron ensangrentados por los vidrios rotos. No, no debe ser, no debe ser, es un deporte para divertirse y no hay que sacar otras frustraciones. Claro, entonces, pues eso fue lo feo y esperemos que no se vuelva a repetir. Pero bueno, afortunadamente esa semana hubo muchas cosas, ¿eh? Muchos buenos. En el lado de lo bueno. Y con eso hay que quedarnos. Y con lo positivo hay que quedar. Y con esto. Claro. ¡EUFORICOS! Continúen aquí y compartan eufóricos.